Esta es la historia del niño que gritó lobo. A sus ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar. En lo alto de una cima él se puso a descansar. Y tan solo por diversión, 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 gritó sin dudar. ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír. ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar. ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó. Las ovejas están bien. ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión. No es un delito. ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la noche lo planeó. Lo planeó. Lo planeó. Lo planeó. Lo haré de nuevo. Ya verán. Y nadie lo impedirá. Y tan solo por diversión, 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 gritó. ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, ayuda, lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír y reír. Y una vez más comenzaron a llegar. Y al no ver al lobo, el reclamo fue fatal. ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión. ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió y pensó que era gracioso. Que una vez más engañara a los vecinos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y un día cuidando su rebaño. Su rebaño. Su rebaño. Su rebaño. Vio un lobo real y en pánico entró. ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó. ¡Ayuda, ayuda, lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! Es verdad, lo juro. No mentiría. No es broma como el otro día. ¡Ayuda, ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad, ayuda! Todos lo escucharon gritar y gritar y gritar. Pero en vez de ir a ayudar, se sentaron todos a almorzar. ¡Mispo! Cuando a la aldea al fin llegó, al fin llegó, al fin llegó. Se reunieron a su alrededor. Y él dijo... Ahora les pido perdón. Les pido perdón. Prometo que aprendí mi lección. ¡Sí! 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 ¡Sí!